Iniciamos este bloque de información con la llamada que amablemente nos recibe el candidato de la Alianza Zacatecas I, PRI, Verde y Nueva Alianza. Me refiero al candidato a la gubernatura, Alejandro Tello Cristerna. Bienvenido candidato, bienvenido a este espacio de noticias. Gracias Pepe, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, muy buenos días. El día de hoy, candidato, tendremos que mencionarlo ya, faltan muy pocos días para cerrar la contienda, faltan muy pocos días para la votación. Sí, desde mañana se cierra ya el periodo de campaña, qué bueno, a final de cuentas no hay plazo que no llegue, ya los candidatos recorrimos. Los municipios, visitamos a la gente, conoce nuestra propuesta, mañana se termina la posibilidad ya de hacer campaña de manera pública, ya entra el periodo de silencio. Y el próximo domingo 5, este domingo que viene, es la votación, invitar a toda la gente que salga y vota. Sí, claro, Pepe, mira, tengo que ser muy honesto, yo he tenido cientos de eventos muy grandes. Mucho, muy grandes, pero nunca como este que tuvimos en Fresnillo, en donde le agradezco de todo corazón a la gente de Fresnillo y sus comunidades, la confianza en mi persona, la confianza en Pepe Aro, próximo presidente municipal. Ese día antier me quedó claro que vamos a ganar, que vamos a arrollar en Fresnillo. Y estoy seguro en todo el estado, más que sentirme confiado, me siento muy satisfecho y muy seguro. Y estoy esperando ya las votaciones para que, a final de cuentas, vea la ciudadanía quien emita su voto y decida quién será el próximo gobernador. Ahora que he estado en los diferentes municipios, me entero teniendo hasta 6, 7 cierres de campaña por día, la gente tiene una renovación de esperanza. Verdaderamente será Alejandro Tello quien pueda asegurarle a los zacatecanos que el rumbo, el camino en estos 5 años de Zacatecas será positivo, que no será como lo hemos visto en algunos otros gobiernos con cacería de brujas. A la gente le preocupa mucho eso, que haya represalias y más cuando son trabajadores de gobierno del estado, cuando son miembros de otros partidos políticos o de otras corrientes, candidato. Mira, Pepe, hoy la oposición ha tratado de vender una idea, no una propuesta, porque yo no he escuchado, y lo digo respetuosamente, no he escuchado una propuesta seria, más que descalificaciones al gobierno en turno. Decirle a la gente que quien se va, los gobiernos que se van, se van, pero las familias zacatecanas se quedan, la gente nos quedamos. Que nos den la oportunidad a quienes actuamos de buena fe, a quienes somos honestos, a quienes llevamos propuestas y somos transparentes, de que realmente queremos cambios, cambios en positivo. Claro que yo no voy a una cacería, pero tampoco voy a ser comparsa o tapadera, porque es una pregunta frecuente que me hacen, oígate yo, y si hay actos, si hay hechos constitutivos de delito, ¿usted los va a perseguir? Claro que sí, Pepe, soy un hombre totalmente apegado a la ley. Sea quien sea, candidato. Sí, Pepe, porque mira, a final de cuentas la justicia no tiene a quién sí aplicárselo y a quién no, es para todos. Lo que sí yo digo, ahí sí tenemos que ser muy serios y congruentes, es que si hay algo, no quede nada más en la acusación mediática de partidos, al margen o adentro de una campaña, si hay actos constitutivos de delito, pues que se vaya a las distancias, se denuncie, claro, que las distancias correspondientes tendrán que darle toda la investigación, seguimiento, y que se castigue a quien haya hecho un acto ilícito. Estoy un convencido de ello, porque hoy la ciudadanía no lo exige. Analistas nacionales han comentado que esta campaña política, o más bien el ganar la gubernatura en Zacatecas, el fin de esta contienda, será un par de aguas no solamente para Zacatecas, sino para la República Mexicana entera. Será una medición de fuerzas políticas, pero también de un respaldo de la ciudadanía, ya sea a un candidato que representa algún instituto político o a otro. Sobre este tema, candidato, también hay una valoración que desde 1980 no existía en campañas donde hubiera tal perversidad, porque hemos visto guerra sucia e interminable. Mira, a final de cuentas, y lo voy a decir tal cual, hoy López Obrador está buscando Zacatecas para financiarse prácticamente para tomar y saquearnos para su nueva, tercera, cuarta, ya no sé cuántas, campañas presidenciales. Hoy están buscando precisamente eso, entrar en Zacatecas, hacerse de Zacatecas, pero los zacatecanos no queremos eso. Yo no quiero eso ni para Zacatecas ni para México. Un populista que llegue a gobernar este país. Estamos viendo las experiencias que tiene Venezuela, las experiencias que tuvo Cuba, un país empobrecido, muriéndose de hambre. Pero bueno, él busca su tema personal por eso. Como no tiene ninguna posibilidad en ningún estado del país, más que en Zacatecas, por grupos políticos que han desfilado, por PRD, por PPE, por Movimiento Ciudadano, por todos los partidos adiós y por haber, y hoy encabezan los esfuerzos en su instituto político, bueno, por eso han polarizado la elección, buscando a cober lugar de manera legal o ilegal ganar. Yo no le entro a las guerras sucias. He sido franco de todas las descalificaciones que te puedas imaginar. La última, hace tres, cuatro días, trataron en las redes sociales de hacer creer a la gente que Tello y su familia tenía fincas en Miami. Vaya, no sé qué nuevas ideas, mentiras se les ocurra, a la falta de propuestas. Definitivamente una campaña es la culminación de un trabajo. Yo tengo años recorriendo Zacatecas, escuchando a la gente, la gente me conoce, sabe de mi familia, sabe de mí, sabe que somos ciudadanos, muy corrientes, no políticos que eternamente están buscando un puesto. Bueno, eso es lo que debe de ver el día de mañana el ciudadano al momento de decidir por quién votar. Aún y cuando no se quiere entrar a la guerra sucia, yo creo que usted se da cuenta, vaya que sí, de las llamadas filtradas, como esta última llamada donde se escucha supuestamente la voz del coordinador de campaña de más hermano del candidato, se escucha la voz de Saúl Monreal y Nacho Fraire, donde mencionan compren banderas, compren lonas de todos los partidos políticos para hacer saber que todos nos están apoyando. Es decir, estos son juegos mentales que desvían a la ciudadanía, la compra de candidatos, hay voluntades que cuestan mucho, hay voluntades que cuestan poco, hay unas que cuestan muy poco y hay unas que salen totalmente caras. Pero yo creo que la factura se la pasan al pueblo cuando le engañan y cuando hacen que no sea la voluntad natural la que se decida en estas elecciones. Mira, pues hemos visto cosas increíbles. Yo vi un video en donde detenían un camión de despensas y se las quitaban. Luego vi un video en las redes donde en teoría, porque todo era actuado, llegaban y encontraban despensas y se las regalaban a la gente y al día siguiente, a los dos días te das cuenta que todo fue un truco que fue actuado, que están engañando nuevamente a la gente. Tú acabas de decirlo, ahí está una muestra de cómo se hace una marcha en donde supuestamente los partidos van por el voto útil y donde este joven, ahorita no me acuerdo su nombre, Morrell, le manda ahí otro individuo mandar a hacer banderas de todos los partidos. Sí. Eso es lo que queremos para Zacatecas. A mí me resulta de verdad vergonzoso ese nivel. A mí nunca se va a olvidar como secretario de Finanzas una vez que este muchacho precisamente me llamó amigo del gobernador y le dije simplemente, le dije, oiga diputado, es que yo en mi vida voy sembrando amigos, no voy sembrando enemigos, no voy sembrando discordia, odio, incendiando a una sociedad que lo que quiere es paz. Mejor se salió, no se me olvida, que mejor se salió del recinto y ya no me contestó nada. Y eso, Pepe, es lo que hoy se está jugando Zacatecas. Mira, ellos me apuestan a atacar al gobierno porque a mi persona, y vaya, no soy yo un santo, y claro que tengo defectos y debilidades, pero no me han podido realmente demostrar absolutamente nada ilegal, nada que esté mal hecho en mi paso por la función pública y se van sobre el gobierno. Yo sí le quiero decir a la gente que los gobiernos se van. El gobierno actualmente que está se va a ir, pero lo que se queda son las familias. Se quedan nuestras familias en Zacatecas y esas familias queremos paz, queremos tranquilidad, no queremos que la inseguridad se vuelva a apoderar de este Estado. Por eso, sabemos que no ofrecemos garantías y hay cambios que ofertan pero representan a mi ver un riesgo. Son los mismos, son quienes están sumando a todos aquellos que ya no encuentran un espacio en un partido que son multicolores y se suman los mismos, los mismos, los mismos. Porque obvio, en el proyecto Alejandro Tello que habla de sumar no a los mismos, sumar a los jóvenes, sumar a las mujeres, sumar a los Zacatecanos, pues saben que allá los medios políticos conmigo no tienen cabida. Por eso sí es la reflexión a los Zacatecanos. Vamos a una elección de los mismos o un cambio, un cambio con garantía. En esta recta final de la campaña ¿cómo se siente el candidato Alejandro Tello? ¿Cómo se siente candidato usted? ¿Se siente confiado? ¿Se siente bien? ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha vivido esta última parte de la contienda? Mira, no me imaginaba vivirla de la siguiente manera que lo estoy haciendo festiva. He tenido cuatro eventos en los últimos seis días, eventos tipo el de Tresnillo, el de Río Grande, los de Tresnillos, eventos inmensamente grandes con una calorosidad de la gente que realmente que lo agradezco. No tengo palabras para decirles gracias ni comprometen mucho. La gente vuelve a creer en Ciudadanos como un servidor que de verdad queremos hacer las cosas bien y que yo tenía un gran compromiso para recordar y ahí ante ustedes en tus cámaras y micrófonos hablé de ser el gobernador más honesto en la historia de Zacatecas, el más transparente, el más justo, el que realmente le da posibilidad al proveedor local, al constructor local, tratar de ser el que más empleos genere para el desarrollo de esta entidad. Eso a la gente le da confianza, le da certeza y bueno, mañana acabamos campaña, Pepe, pero todavía hoy estaremos de sol a sol visitando comunidades visitando en municipios para los cierres y yo espero que eso se refleje el 5 de junio. Estoy convencido que así será. Candidato, la gente está temerosa en cuanto al tema de que si bien lo hemos vivido cuando hay pueblos divididos, pues hay atraso. Hubo un gobierno dividido cuando llega Ricardo Monreal con Amalia García, Amalia García con Miguel Alonso, hay situaciones que no se deben de repetir. Alejandro Tello asegura que aquello que se haya hecho mal se remendará. Claro, Pepe, mira, yo recuerdo una frase de mi madre y yo creo que a muchos nos la dijeron que para que haya pelea se necesitan dos. Yo no soy un hombre de pelea y de confronta. El 6 de junio lo primero que voy a hacer es invitar a los partidos políticos a las distintas expresiones a que nos reunamos a que veamos hacia adelante a que le demos vuelta a la página de la elección para precisamente lo que tú dices no ir con un Zacatecas dividido un Zacatecas confrontado y bueno yo no voy a una cacería tampoco más allá de lo que sí es dentro de la legalidad porque luego también se acusa mucho Pepe se dice yo he escuchado las campañas de la oposición gobierno corrupto gobierno esto y otro porque no lo denuncian Pepe ahí estamos siendo cómplices y es que realmente sucede eso quien acusa debe de demostrar yo debo de aplicar la ley y así lo haré sin distingo de personas ni de colores ni de grupos y si hay algo que castigar se castigará tenga la certeza será un gobierno incluyente totalmente mira me tocó vivir una etapa de este país Pepe histórica como senador de la república el pacto por México hay quien nunca soñó que los partidos políticos pudiéramos ponernos de acuerdo la izquierda el centro la derecha y lo hicimos yo fui parte de ese congreso y digo bueno si se hizo a nivel de un país que no se puede hacer a nivel de un estado de cara a la gente así lo voy a hacer voy a hacer una invitación abierta de cara a la gente y ahí el ciudadano se va a dar cuenta quien se quiere o quien no quiere pero yo estoy seguro que todos querrán siempre y cuando sea muy transparente ya justo y por el bien de Zacatecas ponernos de acuerdo pues la gente ya lo escuchó escuchó sus propuestas sabe quien es Alejandro Tello yo creo que lo conocen muy bien en todo el estado de Zacatecas y más allá de nuestras fronteras candidato ya estamos en la recta final este miércoles seguramente ya se tiene listo el cierre de campaña cuéntenos dónde va a ser el cierre dónde va a estar por última vez con la gente antes de esta vez electoral claro mira prácticamente hoy terminamos campaña política mañana bueno que en muchos municipios todavía mañana van a tener cierre pero me refiero a un servidor en lo particular mañana tendremos ya la fiesta la fiesta de agradecimiento con la gente previo a la fiesta electoral del 5 de julio del domingo tendremos un evento masivo en el multiforo PP en ese espacio nuevo que se creó en la feria en las instalaciones de la feria en donde a partir de las 4 de la tarde invito a la ciudadanía estaremos acompañados de grupos como Lalo Mora como los huracanes del norte como Intocables en el tierra metropolitano de Zacatecas Guadalupe Betagrande Pano Comorelos ahí los esperamos el día de mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde Figuras nacionales de la política de su partido candidato Fíjate que hoy viene Emilio Gamboa coordinador de los senadores de mi partido en el Senado de la república hoy viene y nos acompañará en Villadecoz a lo largo de estos meses pues tuvimos al presidente Manuel Fabio a la secretaria Carolina Monroy el presidente Manuel Fabio lo más seguro es que también el día de mañana yo espero nos acompañe tiene tres cierres pero va a ser todo lo posible estar aquí con nosotros y las personalidades principales Pepe es el Zacatecano la ciudadanía ahí los esperamos los esperamos para divertirnos para festejar bueno más allá invitarlos el 5 de junio a que salgan a votar muchísimas gracias candidato por tomarnos la llamada además déjeme hacerle la última pregunta ¿Gana Alejandro Tello la gubernatura del estado con el apoyo de la gente este próximo 5 de junio? Sí, claro vamos a ganar y vamos a ganar de manera contundente Pepe yo espero una diferencia de varias decenas de miles o arriba de 100 mil votos hace cuatro años que competimos en las mismas condiciones tuvimos una diferencia de un servidor arriba de más de 200 mil votos con el mismo personaje que estamos compitiendo con los mismos personajes yo espero ese tiempo contundente que no haya lugar a duda para que no se busque judicializar un proceso e invitar a la gente como lo he estado repitiendo que salga es importante que no dejen que otros decidan por ello gracias candidato por tomarnos la llamada gracias Pepe buen día hasta luego es Alejandro Tello Cristerna candidato a la gubernatura del estado estos son sus posicionamientos esto es lo que se vive a muy pocos días de la decisión que habrá de tomar la ciudadanía que habrá de tomar el pueblo en Zacatecas gracias y